Soy Isabel Fernández, yo vengo de Guadalajara, tengo 23 años y soy estudiante de la Universidad de Edad Panamericana, Campos, Guadalajara. Miren porque me parece muy relevante, me está gustando mucho el Congreso, de lo que van las dos pláticas. Son temas que considero esenciales tratar, ya que México es el tercer país a nivel mundial de maltrato animal y necesitamos reformar nuestra Constitución.